¿Qué es la pandemia de la pandemia? Se bajaron 100 mil niños menos que se matricularon respecto al 2019 y este año otros 100 mil menos, es decir, 200 mil niños menos se han matriculado, de los 2 millones que estaban matriculando tenemos 1.7 y medio, eso ya es un punto crítico que nos plantea que hay que pensar en distintas medidas para distintos contextos. Medidas de virtualidad con internet, medidas de semipresencialidad para aquellos sitios donde no hay acceso al internet, que es la mayoría. La semipresencialidad, o sea, aquí el punto no es si volvemos o no a las hablas, el punto es cómo y cuándo, cómo y cuándo volvemos a la presencialidad. Realmente no ha funcionado porque tenemos 200 mil menos que se matricularon, 1.7 que están matriculados, 1.4 afuera. La conectividad ha sido casi nula, no hay conectividad para los niños, para los jóvenes, tampoco hay medidas de bioseguridad, llámese mascarillas, que es agua potable en los centros educativos para poder retornar a los centros educativos, menos la vacuna. Entonces, claramente no tenemos lo que deberíamos tener, no ha funcionado. El año pasado, pues uno decía, están en pandemia, todos los países están siendo agobiados, pero ya solo hay 27 países que no tienen los centros educativos abiertos. Entonces, tenemos que crear las condiciones de cómo regresar a la presencialidad. Precisamente por eso es que planteamos medidas distintas para distintos contextos. Hay muchos lugares del país, muchos municipios, en donde la cantidad de casos de contagios es baja. Y hay en algunas aldeas que no hay contagios. Los padres están organizando, los padres están organizando en sus condiciones críticas de ingreso económico, pero están planteando de que o regresan a los centros o no hay forma de que los niños reciban en la educación. Entonces, por eso es que planteamos que hay distintas formas. La vacunación no va a estar para todos en este momento. Tampoco estamos diciendo que todos los centros deben regresar a clases presenciales. No, porque en las ciudades principales sería un caso crítico para muchos docentes que padecen de enfermedades de base, llevarlos y decirles, vengan a las clases porque es llevarlos al matadero. Sí necesitamos que todos los docentes tengan vacunación. Pero ahora con esta nueva variante que también está afectando a los niños, ¿es prudente que regresen a clases o que sea semipresencial? Pues, en los lugares donde hay casos graves y cantidad fuerte, no es prudente. Pero en muchas aldeas están regresando porque no hay casos de contagios. O sea, en muchas aldeas no hay muchos casos de contagios. Entonces, a ese punto es que hay que pensar que en esos centros o esas comunidades remotas, la mosquitia, hay unos sitios de Olancho, de distintas montañas y valles que no hay mucho acceso a población, pero hay una escuela allí y los maestros viven ahí. Se están haciendo iniciativas y estrategias, pero es muy poco, muy poco para el caso. Los niños no tienen acceso a internet y no tienen acceso a dispositivos. ¿No es cierto que algunos niños tienen la mayoría acceso? La mayoría no tienen, o sea, estamos hablando de que de la población hondureña, solo el 16% tiene internet en sus casas, en sus casas. Y por otro lado tenemos el 66% de los hogares que viven en pobreza, entonces no tienen formas de estar haciendo recargas. Entonces, ahí es un punto crítico que las medidas que se están tomando, aprobar un decreto de internet gratuito es bueno, pero es insuficiente si no tenemos la conectividad de manera gratuita, de verdad. ¿Qué sería entonces lo más recomendable? Bueno, ahí es que hay que exigir que los gobiernos, que el gobierno a nivel central provea los recursos, que las municipalidades generen los recursos para regresar a los centros educativos o proveerles internet. También los cooperantes, muchas organizaciones no burlamentales están trabajando en educación, no tiene sentido hacer otras cosas si los niños no les damos conectividad, no les damos material educativo. Entonces, todos los esfuerzos hay que destinarlos a crear materiales educativos y proveerlos, imprimirlos y entregárselos, a crear las condiciones de la conectividad y además a crear las condiciones de vacunación necesarias para los docentes y niños.